Desde figuras enmascaradas hasta clubes secretos en universidades para la elite, estas son las 20 más herméticas y misteriosas sociedades que han tomado el control de los eventos del mundo tras el escenario. Número 20. Hordo Templi Orientis. Un grupo místico de principios del siglo XX. Su filosofía general, principios esotéricos de la New Age para aprender la verdadera identidad, junto con la creencia en los poderes mágicos de la masturbación. Se rigen por un libro de reglas, un manifiesto, escrito por su fundadora Leister Crowley, llamado Misteria Mística Máxima. En este hay toda una sección dedicada a la adoración del palacio. Número 19. Criptea. Era una prueba de paso a la adultez para los jóvenes guerreros espartanos, parte de su educación formal. Los enviaban descalzos, con un puñal y sin ropa de abrigo. Tenían que sobrevivir robando a cuantos ilotas encontraran en su camino y solo podían salir por la noche. Muchos morían y algunos incluso cometían suicidio debido a lo duro de su tarea. Número 18. El Grupo Bilderberg. Fundado en 1954. Su meta principal era permitir el entendimiento entre los grupos de poder de Estados Unidos y Europa en oposición a Rusia y el comunismo. Se reúnen una vez al año en hoteles 5 estrellas alrededor del mundo, y si bien es cierto, su agenda es abierta al público. Nadie sabe de los asuntos que se tratan internamente, nadie habló nunca de lo que ocurre en estas reuniones. Número 17. Caballeros Templarios Mazónicos. Una vuelta moderna a la masonería, no debe ser confundido con los originales y famosos Caballeros Templarios, una organización militar del siglo XII. Los miembros de los Caballeros Templarios Mazónicos tomaron como inspiración al grupo original, apropiándose de sus ideas y símbolos. A diferencia de los antiguos, los modernos no poseen ningún secreto que pueda incomodar a la iglesia. Número 16. La Mano Negra. Este grupo fue fundado en Serbia en 1912. Su misión, iniciar una guerra entre Serbia y Austria, en orden a liberarse de las naciones eslavas. Este grupo es famoso porque planificaron el asesinato del heredero al trono austro-húngaro Francisco Fernando, causando que Austria y Hungría se unieran contra Serbia. Esto causó una pequeña escaramuza, a la que nos gusta llamar Primera Guerra Mundial. Número 15. Calaveras y Huesos. Un club universitario supersecreto creado en 1883, por el que pasaron un montón de gente famosa, entre ellos John Kerry, William F. Buckley, el senador John Chafe. Y como pueden ver en esta foto, George W. Bush a la derecha del reloj. Estos chicos universitarios son reclutados el año de su graduación. Para cumplir esto deben sacrificar su independencia por las metas de la organización. Algunas teorías dicen que son los que realmente gobiernan América. De acuerdo a un reporte de 1999, el valor del club físico sobrepasa los 4 millones de dólares. Número 14. Los Assassin. Una orden de asesinos musulmanes en el siglo XIII. Tenía un reducido grupo de miembros, enfocados en tácticas de guerrilla, espionaje, sabotaje y asesinatos políticos. Plantaban topos en edificios y organizaciones para atacar solo cuando lo necesitaban. Usaban el sigilo como intimidación, dejando cuchillos en las camas de los oficiales para prevenirlos de su fuerza e influencia. Tuvieron su final cuando los mongoles destruyeron su organización por completo. Han sido la inspiración para la saga de juegos Assassin's Creed. Número 13. Los Fenianos. En 1858 nació esta organización nacionalista irlandesa. Su objetivo, erradicar a los ingleses que gobernaban Irlanda. Aunque era un grupo irlandés, sus miembros eran americanos, y peleaban en la ocupada Canadá, tomando rehenes para ganarse la emancipación de la isla. Eran financiados por inmigrantes irlandeses y aunque no tuvieron mucho éxito en sus ideales fueron un factor muy importante en la Confederación de Canadá. Número 12. Iluminados de Baviera. Los miembros de esta ilustrada agrupación fueron llamados Illuminati. Este fue el grupo base del que se escindieron todos los demás, y fue fundado por Adam Weishaupt en 1776. Se dice que su objetivo principal era arrollar a la iglesia organizada, sin embargo después de 30 años el grupo colapsó. Se cree que los calaveras y huesos es una continuación de esta organización, cuya finalidad es crear un gobierno unificado basado en principios humanistas y ateístas. Número 11. La Orden de la Aurora Dorada. Creado por tres tipos pasó a ser la precursora de la Orden Templaria de Oriente y otras organizaciones ocultistas. Su foco principal giraba alrededor de la magia, pero también creían en el antiguo Egipto, masonería, alquimia y teosofía. Documentos fueron descubiertos detallando sus rituales y se creó una gran controversia alrededor de ellos. Número 10. La Sociedad Tule. Creada en Alemania justo después de la primera guerra mundial. Este grupo tenía una opinión similar a la de Hitler sobre los judíos. Tuvo mucha popularidad en su tiempo, teniendo su propia propaganda y periódicos para esparcir el nazismo. Eventualmente el mismo Hitler tomó el poder del grupo y lo renombró partido nazi. Número 9. Orden de la Sangre de Toro. En 1834 nació de una fraternidad en la Universidad Rutgers. Tiene muchas cosas en común también con los calaveras y huesos. Los iniciados son alentados a probarse a sí mismos gastándoles bromas a los estudiantes de la Universidad de Princeton. En 1875 miembros de la Orden del Toro robaron el famoso Big Cannon desde la universidad. Es considerada la más antigua organización en Rutgers. Número 8. Los Caballeros del Círculo Dorado. Una organización secreta que floreció durante la guerra civil norteamericana. Originalmente estaban a favor de la anexión de México y las Antillas, pero eventualmente cambiaron al colonialismo apoyando al nuevo gobierno confederado. Eran soldados de guerrilla que peleaban contra la unión en el oeste. A través de los años muchas figuras públicas han sido acusadas de pertenecer a este grupo, incluyendo al presidente Franklin Pierce. Número 7. Majestic 12. Un comité secreto creado en 1947 formado por científicos, líderes militares y burocratas políticos, con el objetivo de investigar la actividad ovni luego del incidente Roswell y el supuesto accidente de una aeronave extraterrestre. Por ese tiempo aparecieron documentos con nombres de los miembros, todos ellos ahora muertos, y nadie puede decir qué pasó con este grupo en Roswell y que descubrieron. Número 6. Frank Masonería. 1717. Si conoces a los magios de los Simpsons, ya tienes la idea general. Un club super secreto en que la única manera de convertirse en mason es ser recomendado por otros miembros. Debes tener sobre 18 años y una mente sana. Los masones usan signos y apretones secretos para reconocerse. Usan ropa estilizada, tal como túnicas. Sus reuniones son rituales que involucran al compás y la escuadra, se refieren a Dios como el gran arquitecto del universo. Número 5. Los hijos de la libertad. 1700. Un grupo estilo Robin Hood, notorio por pelear por causas nobles. Peleaban contra el terrorismo y a la corrupción, los impuestos sin representación. Por ejemplo, realizaron el motín del té, en que botaron al mar todo el cargamento del té valorado en 10.000 libras de la época. Poco después se reunían bajo un olmo en Boston, el que terminó siendo conocido como el árbol de la libertad. Número 4. El Club de Roma. En 1968 nació un laboratorio de ideas compuesto por intelectuales y tomadores de decisiones. Actúan como un catalizador de cambio global, libre de ideologismo político y financiero. Pero fuera de sus nobles intenciones, muchos creen que abusan de su poder sobre América y quieren convertir al mundo en 10 distintos reinos independientes. Número 3. La Sociedad Brill. Este grupo fue basado en la novela de 1871, titulada La Raza Avenidera. En ella describen una super raza subterránea tan avanzada que ya no necesitaba la tecnología. Estaba tan bien escrita para su tiempo que mucha gente decidió que era verdad. Y una conspiración comenzó con la sociedad secreta que vivía bajo tierra, en túneles bajo nuestros pies y los rumores continúan hasta nuestros días. Número 2. Los Beat y Paoli. Los 1600. Aparentemente el grupo, fundado en Sicilia, fue formado para oponerse al abuso de autoridad en ascenso en ese tiempo, vengar mujeres abusadas y castigar a oficiales corruptos. La leyenda dice que dada la naturaleza de su trabajo, se vestían con capuchas negras y operaban durante la noche para máximo sigilo. Tomaban prisionero al sospechoso y lo llevaban a un refugio subterráneo donde lo juzgaban por sus crímenes. Número 1. El Ku Klux Klan. El KKK ha existido desde hace mucho tiempo. Famoso por la supremacía blanca, nacionalismo blanco, anti-inmigración y, recientemente, anticomunismo. Usualmente se expresan mediante el terrorismo. Se visten con capuchas y túnicas porque por lo general operan en pequeños pueblos y así nadie reconoce a sus miembros, lo que solo le agrega drama a su despliegue.